Aleluya, gloria a Cristo, poderoso rey. A la música por favor. El mundo es una prisión donde cae el prisionero. Ni mi padre ni mi madre sacarme de ahí pudieron. Solo Cristo con su amor. Por mi pago en un madero. La gente que frecuentaba y presentaba su amor. Era pura hipocresía de aquel mundo pecador. Pero mi Cristo me añadió. Él fue mi libertador. Tanto amó Dios a su pueblo. Le dio lo que más quería. Sacrificó a su hijo amado. Por el amor que sentía. Hacía un pueblo sin entrañar. Que está presto todavía. ¡Gloria, Señora de la gloria! ¡Jesús Cristo me está estorando! ¡Querido amigo! Para que esta noche hagas tu decisión. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Cuando Cristo me salvó, me sacó de una taberna. Donde él me encontraba preso. Él fue, rompió las cadenas. Prometió hacerme feliz y darme una vida eterna. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor!